Básicamente te presento la cabina 737-800 Como podas ver tiene costa de un instrumental de una aviónica bastante avanzada Compuesta por pantallas Los comandos básicos del vuelo Este es el comando básico del vuelo El cual podes controlar alerones, elevador Esto serían los comandos de los motores Los aceleradores propiamente dicho Y acá tenemos las superficies, lo que es speedbrake, flaps Son superficies y presentadoras Después básicamente otro panel importante que tenés Es el MSP, modo control panel Acá básicamente le hacemos todos los inputs necesarios Para que el piloto automático haga lo que nosotros queremos hacer Lo referente a navegación o el vuelo Y después lo que tenés en la parte de arriba El panel overhead o overhead panel Si me podés ir señalando Bueno, acá básicamente lo que se controla son todos los sistemas del avión Combustible, estos son transferencias de navegación Controles de vuelo Todo el panel eléctrico Todo el panel eléctrico Esto lo podemos ver Panel de antihielo Hidráulico Todas estas luces nos indican el estado de las puertas Si están abiertas o cerradas Y todo el panel que nos queda a la derecha Es todo referido a presurización y aire acondicionado Ahí están todos básicamente los sistemas del avión Acá en los pies Ahí tienen los pedales Si Con eso comandrás el radar Vuelo Y también se puede usar en tierra para dirigir el avión Y frenar Aquí esta computadora Esas computadoras corresponden al sistema FMC Si Su nombre propio son CDU, Control, Display Unit Y acá básicamente lo que nosotros podemos hacer Es manejar todos los datos de navegación lateral y vertical Yo acá voy a crear las rutas que yo necesite volar Y bueno, una vez que está cargada la ruta El avión después va a ir siguiendo esa trayectoria Además también tiene un montón de datos de performance Que nos sirven para ascenso, crucero, descenso Todo lo que es navegación Y a tu izquierda hay un iPad Si, bueno, esto es un iPad Digamos, algo personal Pero que se está empezando a utilizar en la aviación a nivel mundial En la cual yo ahí No solamente puedo llegar a tener cartografía Sino todos los manuales de utilización del avión Diferencias de esta cabina con la del 737-700 Muy pocas Algunas diferencias en software De representación en la avión Pero después es la misma cabina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!